18 minutos para que sean las 11 de la noche, están sobre el escenario, los vamos a ver enseguida, los casi 50 componentes de Los Rebeldes, la murga infantil veterana de este carnaval, nacieron en 1970 y por tanto son historia viva, todas lo son, desde que hayan hecho una participación de al menos una edición, pero esta tiene acumulada una montaña de participaciones y desde 1970 es fácil contar sus 47 ediciones, recuerden que la primera ya es una y por tanto son 47 años en el carnaval, ahí es nada, desde el mercado de la salud, 50 componentes, les voy contando cosas, H.M. Gonar, que no es Humberto Gonar, sino un personaje del carnaval, de Twitter, dice, Murguitas mírame, Ricardo Negrín, pitapitos no muy bien, a mí me gustaron mucho, pero él dice, pitapitos no muy bien, como yo ahora, que me mandé un perrito en el kiosco del recinto ferial, que me dejó para atrás. Bueno, más tweets en Murguitas mírame. ¡Olé! Esas fases de murgas infantiles, dice Happy Dream 95. Un saludo a Joana Barreto, de la comparsa Río Orinoco. Arriba, Pablo Castro 10 dice, si cantas 12 canciones en 3 minutos y 2 minutos por tema, ni Enrique Iglesias, un popurrí, Pablo Castro, más o menos, ¿no? Sería, igual una murga un día se decide y rompe moldes y hace eso, y el jurado tendrá que valorar eso, Pablo, lo que quieran hacer durante su media hora de actuación. Natacha Canizares dice, vamos pitapitos, que ya terminaron. Sobre el escenario Rebeldes. Kiova Sosa dice, Murguitas mírame, desde las palmas viendo las murgas. Gracias Kiova, un besito. Muy bien, primer tema de pitapitos. Tengo retraso, como ven, es que son muchísimos ustedes, y yo estoy encantado. Encantado con su participación. Y especialmente con la calidad y la crítica que las murgas infantiles están regalándonos sobre este escenario. Cuánta emoción, incluso al final, es la última murga que va a actuar y tiene mucho público. Me acaban de contar, por cierto, atención, información oficial, hay 1.800 personas dentro del recinto ferial en este momento, a esta hora de la noche. El público suma 1.800 personas en este momento. Que ya va siendo tarde y que mañana es día laboral, pues no está mal. ¿Cómo está la noche emocionante? Tania Skittles dice, ¿qué viene, qué viene los rebeldes? ¿Que ya están ahí? Mai Hida dice, ahora rebeldes, espero que este año se superen. Dice Jonathan, lo mejor por ahora de Murguitas, mírame, los rebobinados, original, en sus dos temas. Sobre todo canciones infantiles. Los rebobinados, coma, original, en sus dos temas. Yeray, es algo con eso, Yeray López, el humorista, que ya no sé ni leer tampoco. Rebeldes, en directo, mírame, Canarias. La, 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 la. El bosque cansado donde vivo yo, tiene seres extraños por cada rincón. Allí vas a encontrar tu mundo ideal, lleno de maría y felicidad. Pasar, pasar, encontrar, también canar, allí me verás, me podrás tocar. Yo seré ese guardián que te protegerá y al brillar podré despertar. A este duende que sueña aquí, con cantar, con cantar. Murgas, murgas, queremos, murgas, murgas. Ya están aquí los rebeldes, ya están aquí. Ya están aquí los rebeldes, ya están aquí. Y vamos a pasarlo bien, con esta burla veterana. Y vamos a pasarlo bien, con esta burla veterana. Escúchame, chingalero, deja que suene, chingal. Batería, batería, yo quiero verte tocar. Batería Los rebeldes, 48 años ya en el carnaval 50 componentes este año Llegan desde el mercado del Barrio de la Salud En Santa Cruz, en Tenerife, claro Y con su público Que no falla Que no falla Su público no les falla Por cierto son segundo premio de interpretación En este momento, en el carnaval del 2016 Y segundo premio de interpretación Ambos segundos premios Buenas noches Santa Cruz Somos los molefantes y los rebeldes Estamos muy contentos y muy emocionados Como año tras año que estamos aquí Nada, vamos a empezar para todos ustedes Ya que se han quedado aquí hasta lo último Con el pasacalle Muchas gracias Sí señor Han hecho su presentación Y ahora Una vez presentado su pasacalle Para calentar voces No siempre es así Es lo que intento explicar Esta noche No tiene por qué ser así Cada murga Elige la manera de incorporarse al escenario Y de llevarse a su público Como los rebeldes Ahora ¡Vamos! 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 Soy rebelde Un año más Soy feliz Porque hay carnaval Soy rebelde Un año más ¡Vamos! Soy rebelde Un año... Pero hay carnaval Soy rebelde Un año más Soy feliz porque es carnaval, 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 carnaval ¿Cómo está la noche hasta el final? Tal y como ha dicho Tatiana, su público no les abandona y a pesar de que sean las 11 menos 10, están ahí en el recinto dándolo todo devolviéndole a su murga los rebeldes lo que ya han empezado a dar en calidad en su primera parte en esta actuación del carnaval 2017 Dice Ale González ZC, nivelazo rebeldes Quién sabe, dice, qué pena que presumamos tanto de cantera y las aficiones solo animan a sus murgas después se van y ni escuchan Claro, muy oportuno este comentario porque estamos al final y ahora sí hay cada vez menos público en el recinto Dice Cristina Llanes, mañana que tiembre el recinto ferial Bambas 2017 y cómo no, a la espera de los bambones, los mejores Evelin, mi bambón preferido, lo dice Cristina Llanes 50 componentes, son los rebeldes, ¿eh? La murga muy numerosa, igual que tienen 48 años El contraluz nos deja curiosear en este impacto en el que deberíamos de no poder ver nada Pero sí, curioseamos y vemos cómo se están reubicando sobre el escenario Cómo todavía queda un importante número de personas que quieren disfrutar de la actuación Y cómo, cuando faltan 7 minutos para las 11 Rebeldes no ha hecho más que presentarse todavía, ¿eh? Ya están en plena actuación pero nos falta ahora la potencia crítica de esta murga histórica del carnaval de Santa Cruz Para toda Canarias y para todo el mundo a través de mirametewe.com Bueno Vamos ya con nuestro primer tema concurso que se titula La parodia Para todos ustedes, gracias No ha dado pistas, Tatiana solamente nos ha dado el título Pues a descubrir de qué se trata Estamos apasionados con ellos, claro que sí Había una vez Un concurso que hacía de los sueños realidad Lo que yo imaginé, tú lo pudiste ver Allí monté un pillazo a un hotel Había una vez Un concurso que no ponía pena la ilusión El héroe no estaba sin creación Si te hago yo, te problemo Debo estudiar la base Ese delito, no es dos por dos Debe de recortarse Poner papel en mano y a ver Para evitar problemas Voy a construir la parte de aquí De mi segundo tema Lo primero es hacer el proyecto Para conseguir la aprobación Estudiado todo detallado Y después que decida la DI de León Proyecto que se presenta en industria Y por esto yo llevo a dudar Que si yo participo en la NASA O voy a concurso en mi canabal Proyecto ya que tengo el visto bueno Aprovecho y presento también Un proyecto con parque adaptado Poner un columbia discapacitado Hay uno y el centro Pero hasta en el puerto de acá Le presume de darse a Sanabria Le está poniendo en el parque a la raja Pero mi ciudad es verdad Salsasán Y yo como Ayssa no tiene lugar Una ciudad Pa' todos igual Quiero un santacruz Para que el chicharrero pueda disfrutar Una ciudad Que no se preocupe más Por hacer un proyecto alicapacitado Y no al carnaval Carnaval En el recinto a llegar Mi atrezo revisará Los nervios y la ilusión Lo cambió por la presión No suban ese cartel Porque no está en el papel Señora se me olvidó Le he dicho niño que no Ese gorrito de ahí No está apuntado aquí Señora se me olvidó Le he dicho niño que no Esa estructura es metal Pa' dentro no se va a entrar Señora se me olvidó Le he dicho niño que no Le he dicho niño que no Le he dicho niño que no Así es como paso yo Este concurso señor Si vos entraba a la parodia No pasa nada Monto otra historia Así que manos a la obra Que no hay tiempo, venga ya El atrezo que lleva cada uno Debe ser solo de uno por uno Yo iba a sacar de Ronaldo el futbolista Una cultura en tamaño realista La llevo atrás porque pasan las medidas Medio hora libre, eso te olvidas De uno por uno al final solo pude Trae tamaño real a Bermúdez Simón entraba a la parodia No pasa nada, montó traitoria Así que manos a la obra Que no hay tiempo, venga ya Un minuto pa' montar atrezo Rapidez se requiere pa' eso Con los años y esto es cierto En montaje me he vuelto un experto Diez segundos y sin darte cuenta La parodia se queda perfecta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Pa' la hora de todo no hace falta ganar Y por supuesto hay que controlen Por esto mismo es por lo que no acaba En verano la obra de mi cole Para papá, para papá, para papá Ya la tres solito está Pero aún queda libre Un minuto tengo pa' cambiarme Que entren ya a ayudar Pa' 60 niños, solo diez Casi imposible que me salga bien Este año no apagó luces Para que vean este La camisa afuera ya Se cansó, ve que ayuda La crema llena, tiro, tiro, baja Ya da igual, romperá No muestro el gorro que va la canción De esta mancota alguien se olvidó Desde fuera se ve fácil Si lo no es verdad, comisión No falta comprensión No sobra la presión Yo no lo digo con ningún capricho Es necesario, sí señor No deben facilitar A los niños actuar Con más ayudas se me van los nervios Y aquí, gana el carnaval Sí, ya tengo la parodia construida La más difícil que he hecho en mi vida Pero hay que ser rebeldes así Buscar la meta que parece inalcanzable Con trabajo artesano insuperable Vacías hermanos del carnaval Y nos dejanos tanto con este día Soñados ven a fabricar Menos amantías Queda poco ya A que mano de a mano Cuatro heritos Había tradición en un estilo Es diverso, el trabajo Cuatro recompensas También el compañerismo Es ver que cualquier sueño Se puede lograr Esa es mi seña de rebeldes Alcanzá Debo alabarse Aquí pase lo que pase Nuestro sello te irá Por ti va Por ti va Canabá Por ti va Por ti va Canabá Rebeldes Rebeldes Se les ve disfrutando Se fijan en sus caritas Se les ve disfrutando Sobre el escenario Humberto Gonar Este el de verdad Dice Critican que Dice Murga rebeldes Critican que se olviden de una cosa Y no se las dejan pasar Ese gorro No está apuntado No lo pase Bueno pues Seguramente tendrá que ver Con la dinámica De los concursos Y de lo que está pasando Esta noche allí Más allá de lo que Podemos ver a través de las cámaras Y de las imágenes De Mírame Canarias Televisión Sigo contándoles Pues lo que leo Dice Hambriento Gonar El otro dice Que parece Humberto Gonar Pero no lo es Dice Que gran noche Hemos pasado Adrián Dice Que mejor que ver las murgas Esta noche G.O.V. Adrián Compañía Pimé Están preparados Para nuestro segundo tema Concurso Señor Sí señor Para todos ustedes Una tropa rebelde Silencio Que estamos izando Nuestra bandera Solo nuestra bandera Nosotros somos ciudadanos del mundo Así que izan Todas las que quieran Pa 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 Mira aquí nuestra pala son creyones Y se la borra con tres cartones En lo caldera muran mi cuartel Mi cuartel Soy la tropa rebelde que el sol te va a mil batallas Aquí te va a costar mil batallas Tenemos que luchar al cantar Soy la tropa rebelde que el sol te va a Hablando guerra, misiones cumplirán Pero todos atentos porque ya Vamos a empezar En mi casa estoy alerta En mi casa estoy alerta Hasta la puerta la dejo abierta Hasta la puerta la dejo abierta Por sea una misión me llaman Por sea una misión me llaman Salgo habitando desde la cama Salgo habitando desde la cama El otro día se puso feo El otro día se puso feo Oí por la noche un bombardeo Oí por la noche un bombardeo Salí corriendo y gritó mi madre Salí corriendo y gritó mi madre Muchacho que fue un pedo de tu padre De mi padre De mi padre Un nuevo enemigo que fue un pedo de tu padre Un nuevo enemigo que está atacando a un amigo De la clase lo apartó y a ese curso lo perdió Una guerra sin razón, una guerra en punta El de la guerra que más asusta Ángel es un campeón Y saldrá como vencedor Y saldrá como vencedor Amigo no te preocupes Y la radiación hace que quede Pero dentro de poco de eso te vas a reír La guerra contra este cáncer La lucharé junto a ti Y la ganaré junto a ti Junto a ti Arrendo pa' sacar bandera blanca y calla paz Arrendo pa' sacar bandera blanca y calla paz Guerra de padres en los campos de fútbol Lo más cuadrado que ha visto es un balón Así me explico por qué de tanto insulto Hay mucho árbitro, hay mucho entrenador Sus hijos juegan, bastante avergonzados Que alguien calle a mi padre por favor Pues no se entera, campeón, contra deporte También es parte de nuestra educación Arrendo pa' sacar bandera blanca y calla paz Arrendo pa' sacar bandera blanca y calla paz Hay una guerra que se llama custodia Yo no la lucho y soy el perdedor Si papi y mami presiden nuestros mundos Que están amigos, yo creo en lo mejor Pa' que no pongan horario a lo que siento Ni con más turnos a mi felicidad Cuando se empiece que yo estoy en el medio Ni que lo quiero, ni que lo quiero, a los dos por igual No se aman de otra misión De otra gran batalla Lleven toda munición, toda la metalla Por tierra, por aire y por mar Que no quede nada Ni paren sin mirar atrás Las velas ganadas Que no avance ni un paso más Ni paren con el alma Mientras gritan más allá De pie en cargar a la palma El enemigo cayó Aunque tose a huevo Lleva a ver a mi canción No quiero más fuego Adultos que sin pensar Montan una guerra No quiero un incendio más Aquí en nuestra tierra Rompemos filas Porque llega ya Ferreros Ay, ojalá, nunca te olvides De la tropa de guerreros Que con cariño Hoy estás un niño Usando tu bandera blanca Pa' que te brindas a estos niños Una canción que de nuevo Que convertir en un juego Un juego de carnaval Una canción que de nuevo Que convertir en un juego Un juego pa' reflexionar Que ser un niño tiene que refugiarse Sea del frío cuando invierno aquí hace Y si lo pintas con pintura de vera Sala pa' venir al carnaval de mi tierra Que el que le hagan cicatrices o herida Sea una bici al sufrir la caída Y si se tiene que vestir de uniforme Sea tan solo cuando vayan al cole Que sea una tía que le ponga a mina Y una bomba se alquilarse en piscina Un escritorio como tengo yo Sea su campo de concentración Que se me vaya al honor y al esfuerzo Que se la llena a nuestro padre y abuelo Que la piscera no se use en parada Solo pa' que una guerra de almohada Se va la tropa hasta que acabo la batalla Para la calle la alegría estalla Y una canta baila y recuerda A carnaval pero no a la guerra A carnaval y no a la guerra Los rebeldes última actuación de la noche De esta noche que no de este concurso Nos dejan muy buen sabor de boca Con muy buen nivel Buena técnica Bueno les leo por ejemplo Del experto Humberto Gonar El de verdad Humberto, Humberto Gonar Dice mi amigo Humberto Gonar Dice Extrae una letra Dice Los niños prestan atención A por favor que no sea mi padre Cuando se pelean dos padres En un partido de fútbol Gracias a todos por permanecer aquí Hasta el último momento Y nada Feliz carnaval Y nos vemos en las calles Gracias Claro que si Tatiana Sin duda La calle será El momento más importante Mucho más incluso que este Que entendemos que para ellos Este si que lo es Se despiden rebeldes Un color para mi cara Una tela transformada Cocida con los hilos De una canción De una canción Me ilusiono una semana Llego dolce la pinaza Venirme con Papi de parque bubón Parque bubón Mi hueco se dispara Cuando escucho la llamada Mi corazón palpita La noche ya sabrá Dicemos ese día Esa es mi despedida Los rebeldes ya se va Los rebeldes Te dicen adiós Te dicen adiós Lo rebeldes Cañando solo para ti Los rebeldes ya se va Los rebeldes Te dicen adiós Te dicen adiós Cañando solo para ti Solo para ti Guarají No se vende como hoy no vamos Ya se vende como hoy no vamos Hemos terminado, ya no canto No vamos con testo porque canto No vamos con testo porque canto No vamos con testo porque canto Vamos a ver la gente que queda en las manos arriba A ver, el jurado, las manos no las ve, a ver No, 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 no Vamos a hacerlo, a ver, a ver, a ver, a ver No se vende como hoy no vamos Ya se vende como hoy no vamos Porque hemos terminado, ya no canto No hemos terminado, ya no canto No vamos con testo porque 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 canto Nos remandes somos y no vamos ya, miremos terminados, ya no canto más. Nos vamos contentos porque cantaba, nos vamos contentos porque cantaba. Todo su tera trae el vaso, mira a verlas. A verlas... Ahora sí que sí. Muchísimas gracias y feliz carnaval. Terminaron con su actuación los rebeldes Y ahora a darse a su público Pero ya físicamente A dar las gracias A dar besos A tirarse sobre la gente prácticamente Que no, que no Que hay una distancia de seguridad Para que eso no suceda Brillantes, rebeldes Murga de las que hay que tener en cuenta No solo porque vengan ya premiados De la anterior edición del Carnaval 2016 Sino porque de verdad lo han hecho muy bien Han tocado temas importantes Y que es importante escucharlos Desde la óptica de un niño En alguno de sus tweets ustedes lo dicen Así es que voy a ocupar mi tiempo Que me queda muy poquito En recordar algunos de esos tweets En que hablan de los temas De nuevo Ambriento Gonar Genial Como siempre dice Me dejaron con ganas de más Murga los rebeldes Gracias por ver el video